¿Qué si Ludwig Capaleta? ¿Qué si la hermana de un importante político? ¿Qué si la hija del dueño de un periódico? ¿Sabes quiénes son los implicados en la secta Nexium? En nuestra primera entrega te contamos cómo surgió la secta de Keith Ranier. Si no has visto el video, búscalo en nuestro canal de YouTube. Ahora te diremos lo que dijo en el juicio y quiénes son los implicados. Porque pon tú que Ranier está loquito y quiere dominar al mundo, pero que haya podido tener tanto poder solo se explica con sus cómplices. Nancy Salzman es cofundadora de Nexium. Lauren Salzman era la siguiente en la línea del grupo de dos o amo de las compañeras obedientes. Era de las que reclutaba mujeres, las convertía en sus esclavas y de líder. Y además ponía la casa para que ahí se castigara a las desobedientes. Claire Bronfman es una heredera millonaria que no tenían que gastar 100 millones de dólares y los puso para el grupo. Alison Mack, la actriz de 36 años. ¿Se imaginan ser jóvenes, guapos, famosos y dejar todo por seguir una secta? Pues eso hizo ella. Se integró a Nexium por el interés de pertenecer a un lugar y terminó creando la parte de esclavas sexuales. Hasta buscó reclutar a más actores y actrices, pero obvio nadie la peló, aunque otras mujeres sí. Del lado mexicano está Loreta Garza, empresaria que dijo, ¿Por qué no me gasto mis millones en una secta? ¿Me traigo a mis hermanas, Carola Jimena? Y luego cuando la policía detenga a Ranier, intentó esconderlo en Puerto Vallarta. Y lo hizo. Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, creó una empresa ligada a Nexium. No, ellos no marcaban a las mujeres, ni Ludvika, su esposa, tiene las iniciales de Ranier. Salinas solo estaba encargado de algunos negocios sucios del grupo. Un agente del FBI reveló en el juicio que se encargaba de obtener información de los enemigos del grupo, o de quienes querían salirse, para luego acusarlos de querer afectar sus operaciones financieras. Bueno, hasta presentó denuncias en la PGR. Así, investigó a reporteros, editores, empresarios y exintegrantes. Pero dice que él renunció cuando le contaron las atrocidades que hacía el grupo sexual. Rosa Laura Junco, hija del dueño del grupo Reforma, compró una casa para que las integrantes de dos se reunieran, se tomaran sus selfies desnudas y se las mandaran a Ranier sin problemas. Incluso, planeaba construir un calabozo con una jaula para castigar a las rebeldes. Pero, dicen que su papá fue indispensable para capturar a Ranier. Y aquí viene lo más perturbador. Daniela era una estudiante de preparatoria cuando llegó a Nexium. Declaró que Ranier las obligaba a darle sexo oral, tener sexo grupal, a seguir duros regímenes alimenticios, y que la alineación era tan pero tan grave, que entre ellas sentían celos de las demás por el líder. Luego fue encerrada a dos años, cuando le dijo a Ranier, que sentía atracción por otro hombre. ¿No les parece suficiente? Bueno, también estaban las hermanas de Daniela, Mariana y Camila. Esta última tenía 15 años cuando empezó a tener sexo con Ranier. Junto a la ex-curú, fueron detenidas cinco mujeres. Todas se declararon culpables y han declarado en el juicio contra Ranier. Lo bueno es que todo paró aquí, porque el objetivo era tener 100 esclavas. En los próximos días se dictará la sentencia, así que quédate pendiente de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!